Desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos les presentamos el magazine Desde la Juan, un espacio donde encontrarán información académica, tecnológica, cultural y de interés. Bienvenidos. La Juan sigue creciendo. 12 programas de pregrado, 7 especializaciones, 5 grandes sedes, rutas de transporte propias, múltiples convenios internacionales y todo el bienestar para nuestros estudiantes. Somos más que una universidad, somos una familia. Únete a la familia de la Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Un interesante proyecto acerca de la lombricultura se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, específicamente en la granja. Un proyecto que genera la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales con el programa de Ingeniería Agropecuaria. Enfocándonos en el tema de la lombricultura, es paso a paso que se debe necesitar para poder generar buenos abonos para el sector del agro. En este momento se hace en este sitio la extracción de la materia prima, que son las heces del bovino. La materia fecal de los bovinos tiene un sinfinio, un número de minerales, de componentes, por decirlo así, que pueden ser utilizadas por las plantas. Esta materia prima se lleva a las camas de producción y se hace todo el proceso en lo que se refiere para el compostaje de la materia prima, que son las heces. Nos encontramos en la segunda etapa del proyecto de lombricultura del Centro Experimental de la Juan de Castellanos. Este proyecto surgió hace más o menos cuatro años como un proyecto de aula. Era un proyecto muy sencillo donde específicamente se le enseñaba al estudiante lo que es el manejo fundamental de la lombroja californiana. Este centro experimental cuenta con lo que es la clínica de grandes y pequeños animales, cuenta con el proyecto vino, un proyecto de frutales, donde toda esta actividad genera una materia prima suficiente para potencializar la actividad de la lombriz aquí en la granja. Estos son residuos orgánicos derivados de la actividad de la finca, de las clínicas, que si se dejan expuestos al aire libre son un problema de tipo ambiental. Lo mismo lo que pasa con el proyecto de perros. Nosotros vamos a guiar el manejo de las heces fecales basadas en un proyecto que están trabajando en la Universidad de Chapingo en México, porque la condición allá es muy parecida. En Chapingo, México, hay una estadística que dice que hay un perro por cada cinco habitantes. Nosotros en Tunja tenemos una condición, aunque no me lo creyera uno, muy parecida. Tenemos 20.200 perros, según el último censo de la Secretaría de Salud, para más o menos una población de 180.000 habitantes, es decir, que más o menos son por cada seis o siete habitantes un perro. Esta cantidad de perros que vienen a ser esterilizados, pues depositan sus heces, junto con los demás residuos orgánicos de los otros animales, se convierten en un problema en la medida que se dejen sin ningún tipo de manejo ecológico. La lombricita es la manera de biotransformar estas materias orgánicas a través de la lombriz para la obtención de fertilizantes de alta calidad. En la granja experimental San Isidro Labrador, aquí de Soracán, desde la parte ambiental tenemos la unión de varios proyectos. Seguido a esta parte del lombricultivo, donde vamos a utilizar, obviamente, la lombriz roja californianda, también vamos a utilizar los microorganismos eficientes, que son unos preparados que se están utilizando, que descomponen mucho más la materia orgánica. Entonces, nuestra labor es comparar qué tan viable y qué tan bondadoso es en verdad en reducción de tiempo, ya que de aquí se tiene estimado sacar más de 50 toneladas de materia para ser aplicada a los potreros, a todas las preraderas, a los cultivos, a los árboles, absolutamente a todo para así reducir gastos y también hacer días de campo con los agricultores. Aquí lo que nosotros vamos a implementar es, con ayuda de los ingenieros electrónicos y de sistemas, celdas fotovoltaicas para tener la propia iluminación del establecimiento de las seis camas y también vamos a hacer la recolección de agua lluvia. Esta agua lluvia va a contar con tanques enterrados, en donde tenemos la separación de lixiviados. Lixiviados es el producto que queda de la lombriz cuando hay exceso de humedad. Este es de un valor nutritivo muy favorable para las plantas, pero que no está muy estudiado. Entonces, de aquí van a salir muchísimos, muchísimos proyectos de investigación y lo que quiere la Universidad Juan de Castellano, la fundación, es darle las herramientas necesarias a los muchachos para que sigan con su innovación, generando conocimiento y sobre todo proyectarlos a nivel investigativo. Esto vamos a hacerlo conjuntamente con más universidades, incluida Santo Tomás Javeriana, que están interesados en utilizar otros nuevos ecosistemas, otras alturas de la parte altoandina y también aprovechando toda la cantidad de área que tenemos en la granja y el manejo adecuado de agua que lo vamos a tener a través del pozo profundo, que ya va a estar en funcionamiento en menos de dos meses. Esto para qué? Vamos a tener un flujo constante de agua de más de 500 litros casi por minuto, que nos va a permitir tener en producción totalmente los 365 días del año aquí en la granja y ser obviamente un modelo para todo el municipio de Soraca y para toda la región. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más aquí en el magazine Desde la Juan. Boletín Ágora del Departamento de Idiomas en su tercera edición. En esta edición hablaremos sobre el proceso de internacionalización que se viene desarrollando en la Juan. Docentes y estudiantes extranjeros hablan sobre su experiencia en nuestro país. Conoce más acerca de la Oficina de Relaciones Internacionales. Los investigadores de la Juan nos comparten sus experiencias y conocimientos aprendidos en el exterior. Pensamiento crítico, la mejor manera de involucrar al estudiante en el ámbito social. ¿Los videojuegos ayudan en la educación? ¿Retos y ventajas a la hora de aprender otro idioma? ¿Qué tan importante es la acentuación en este proceso? Glifosato, ¿bueno o malo? En nuestra sección, El Diván de Freud, reflexionaremos acerca del suicidio en adolescentes. Nuestra nueva propuesta radial, El Crucero Loco, una aventura para aprender idiomas. Boletín Ágora, en su tercera edición. Una publicación, Juan de Castellanos. Si quieres promover el desarrollo integral, la salud física y mental, la convivencia social y los valores culturales a través de la práctica pedagógica y la investigación, estudia la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la Juan. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX, 742-2944, www.jdc.edu.co Me gusta la Juan, porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. La Juan sigue creciendo. 12 programas de pregrado, 7 especializaciones, 5 grandes sedes, rutas de transporte propias, múltiples convenios internacionales y todo el bienestar para nuestros estudiantes. Somos más que una universidad, somos una familia. Únete a la familia de la Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. ¿Sabías que este año seremos el primer país de Latinoamérica con internet de alta velocidad en todo su territorio? Estudio ingeniería de telecomunicaciones en la JDC. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Música, cultura, programas de interés, noticias e información. Un equipo de trabajo planteado para impactar el contexto universitario, regional y nacional. Juan de Castellanos FM Estérico. Juan de Castellanos FM Estérico. Juan de Castellanos FM Estérico. 105.4 Los estudiantes del programa de medicina veterinaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos realizan prácticas, en este caso la inseminación artificial en bovinos. Veamos de qué se trata. En este momento nos encontramos haciendo una evaluación reproductiva del macho, donde se evalúan varios factores. Uno de ellos es el comportamiento sexual del animal, antes de ingresar a evaluar los otros componentes. Entonces, cómo es su comportamiento a la monta, si no tiene afecciones en cuanto a músculo esquelético, entonces afecciones si claudica o no. Y enseguida le ingresamos al brete, donde vamos a evaluar lo que es el prepucio, el pene, el diámetro testicular. ¿Por qué es importante esa evaluación reproductiva del macho en una explotación ganadera? Generalmente el toro se ve muy influenciado en la cantidad de crías producidas en una explotación. Este es el electrocalculador, encontramos, bueno, está compuesto por dos partes, la bala y como tal la planta donde se generan los impulsos eléctricos. Entonces esto se introduce por vía rectal en el animal. ¿Por qué se hace por vía rectal? En el macho encontramos las glándulas accesorias, entonces encontramos las que son las vesículas seminales y las próstata. Entonces, mediante impulso eléctrico se estimulan estas glándulas, lo que va a permitir que el animal eyacule, mediante la liberación, digamos, de los impulsos eléctricos que genera la planta en la bala. Este provecho se realiza para la colecta de semen, entonces para una evaluación de la concentración espermática, de la calidad del semen, la densidad, se evalúa si es denso, el olor, la contextura y también para generar las pajillas para inseminación. Enseguida el animal está desinfundando el pene y está sacándolo desde el prepucio. El programa de administración turística y hotelera de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos llevó a cabo el evento Expo Camello 2016, Feria del Color, el Aroma y el Sabor. Muy buenos días, somos del tercer semestre de administración turística y hotelera. Los invitamos a la Feria Expo Camello, Feria Gastronómica del Color, el Sabor y el Aroma. Los invitamos cordialmente a que degusten los platos. Tenemos fresas con chocolate, tenemos bocadillos de uchua, tenemos mousse de melocotón, tenemos gelatinas. Tenemos comida de sal, tenemos alitas barbecue, tenemos brochetas mixtas, brochetas de pollo, brochetas de res. Están deliciosas, quedan cordialmente invitados. Esta feria está organizada con el fin de demostrarle el espíritu emprendedor de los estudiantes de administración turística y hotelera, los cuales son los organizadores. Este programa está liderado y apoyado gracias a la profesora Juliana Granados Camargo, la docente líder que nos colaboró para que este festival se llevara a cabo. Esta Feria del Emprendimiento, que la hemos llamado Expo Camello 2016, tiene por objeto promover toda esa magia del sabor y del buen gusto por la comida que tienen los muchachos de la Facultad de Administración Turística y Hotelera. Fundamentalmente queremos demostrar que se puede, a través de la gastronomía, a través de los sabores de nuestra tierra, probar que se puede ser emprendedor. La finalidad también de esta actividad es poder financiar una salida que tenemos prevista para la ciudad de Medellín bajo la asignatura de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Se va a realizar el 4 de mayo de este año, entonces los invitamos, estamos muy contentos, los muchachos están desde ayer preparando sus alimentos de la mejor manera posible. Es un placer para nosotros poderle ofrecer esto a la universidad. Aunque el balance de la jornada fue muy bueno, la lluvia no nos ayudó mucho, pero vamos a buscarlos a sus oficinas, ya que sabemos que no pudieron asistir. Espero que disfruten de la comida dentro de sus oficinas. A pesar del frío que hizo, la jornada fue totalmente exitosa. Vendimos todo en la mayoría y agradecer a todos los compañeros y a todos los asistentes. Los esperamos en una próxima oportunidad de Expo Camello. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más aquí en el magazine Desde la Juan. Me gusta la Juan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. La Juan sigue creciendo. 12 programas de pregrado. 7 especializaciones. 5 grandes sedes. Rutas de transporte propias. Múltiples convenios internacionales. Y todo el bienestar para nuestros estudiantes. Somos más que una universidad, somos una familia. Únete a la familia de la Juan. Ingresa a www.jdc.edu.co Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Boletín Ágora, del Departamento de Idiomas, en su tercera edición. En esta edición, hablaremos sobre el proceso de internacionalización que se viene desarrollando en la Juan. Docentes y estudiantes extranjeros hablan sobre su experiencia en nuestro país. Conoce más acerca de la Oficina de Relaciones Internacionales. Los investigadores de la Juan nos comparten sus experiencias y conocimientos aprendidos en el exterior. Pensamiento crítico, la mejor manera de involucrar al estudiante en el ámbito social. ¿Los videojuegos ayudan en la educación? Retos y ventajas a la hora de aprender otro idioma. ¿Qué tan importante es la acentuación en este proceso? Glifosato, ¿bueno o malo? En nuestra sección, El Diván de Freud, reflexionaremos acerca del suicidio en adolescentes. Nuestra nueva propuesta radial, El Crucero Loco, una aventura para aprender idiomas. Boletín Ágora, en su tercera edición. Una publicación, Juan de Castellanos. Aprender a hablar inglés cada vez es más fácil. Te tenemos unos interesantes tips que te ayudarán en este proceso. Hola y bienvenido. Mi nombre es Luis. Te voy a dar 5 tips para aprender inglés. Queremos facilitarte herramientas para que aprendas una segunda lengua. El primer tip. Necesitamos conocer nuestro idioma. Necesitamos conocer el español. Diferenciamos entre un adjetivo, un verbo, un sustantivo, un pronombre. Es muy importante cuando queremos aprender una segunda lengua, que conozcamos un poco sobre nuestra segunda lengua. Para que cuando tengamos y empecemos nuestras clases de segunda lengua, podamos diferenciar y entender muy bien las oraciones. Número dos. Necesitamos definitivamente unas clases de gramática. Necesitamos empezar por lo más básico. Necesitamos conocer las estructuras. Necesitamos conocer verbos. Necesitamos conocer estructuras en inglés. Para poder entender más adelante todo el vocabulario que viene a continuación. El número tres tiene que ver mucho con la parte de listening. Podemos ver películas en inglés, pero no busquemos las películas recientemente salidas. Busquemos las películas de Disney, de Pixar, porque traen un vocabulario más sencillo y más fácil de entender. La primera recomendación. Miremos las películas con el audio en inglés y los subtítulos en inglés. Es una forma fácil de asociar el sonido de la palabra con la forma como se escribe. Número cuatro. También muy importante y muy fácil de hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en aprender inglés, pero utilizamos nuestro teléfono celular con el menú en español todos los días? Tenemos redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram y no los ponemos con el menú en inglés. Una manera práctica y fácil es cambiar el menú de nuestros teléfonos celulares en inglés y de nuestras redes sociales. De esa manera aprendemos de una forma práctica y todos los días nuevo vocabulario. El quinto y último. Una recomendación. Siempre que tengas la oportunidad de hablar en inglés, de hablar con un extranjero, habla en inglés. No te dé pena. El primer problema y la mayor estadística de fracasos en el aprendizaje de una segunda lengua es que nos da miedo a hablar. Entonces, cuando ya conocemos la estructura, cuando ya sabemos vocabulario, utilicémoslo. No nos da miedo a hablar. Si perdemos el miedo, has dado el primer paso para aprender una segunda lengua. Pues bueno, that's it for all. I hope to see you in the next program. Good luck with your learning. En nuestra sección de tecnología les tenemos las novedades de Windows 10 para el año 2016. Windows, el sistema operativo más utilizado en el mundo, actualmente cuenta con su versión Windows 10. Si recientemente has comprado un computador, tal vez has considerado en pasarte desde Windows 7 o Windows 8. Pero, ¿has considerado todas las ventajas y desventajas que puede tener? Consideremos desventajas que tu máquina no alcance a correr todo lo que Windows 10 puede ofrecer. Sin embargo, tienes que considerar que hasta el 29 de julio puedes hacer la actualización gratuita. A partir de esta fecha van a llegar ciertas novedades que harán de Windows 10 un sistema operativo mucho más fuerte. La actualización conocida como Windows 10 Anniversary va a contar con ciertas novedades como lo es Windows Hello, que va a añadir capacidades de seguridad biométrica como lo es leer huellas digitales o reconocimiento facial. También se buscan añadir características de realidad virtual gracias a Windows HoloLens o la capacidad de escribir directamente gracias a Windows Ink. Otro de los objetivos que hay con esta actualización es la unificación de todas las aplicaciones como aplicaciones universales. Esto te permitirá jugar juegos de Xbox desde tu computador, lo cual añadirá nuevas experiencias multijugador sin la necesidad de múltiples consolas. Finalmente, también vendrán mejoras para la característica más destacada de Windows 10, Cortana. Hola Cortana. Hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? ¿Me escuchas bien? Te escucho alto y claro. Cortana, ¿qué sabes hacer? Mi cometido es hacerte la vida más fácil. Pregúntame lo que quieras y trataré de resolverlo con la mayor eficacia. Como ven, el asistente de Windows 10 está ahí para ayudarlos con sus búsquedas. También para hacer conversiones de moneda, operaciones matemáticas, consultar cómo va a estar el clima en otras ciudades, entre otros. Si eres usuario de Windows 10 o estás pensando en actualizarte, recuerda que desde el 29 de julio encontrarás estas nuevas ventajas. No olvides mantenerte conectado al magazine desde LaJuan para otras actualidades tecnológicas. Es muy grato para la familia de LaJuan comunicar que el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución número 03787 del 29 de febrero del año 2016, otorga registro calificado por 7 años al Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Si algo te suena interesante, es porque eres el candidato perfecto para nuestro nuevo programa en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Primer y único programa en la región. El país necesita líderes políticos formados. El mundo requiere profesionales con visión global. Hoy, una de las carreras con más futuro en la comunidad internacional. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Te esperamos. Felicitamos a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y les auguramos muchos más éxitos. Asimismo, les deseamos un feliz día a todos nuestros docentes. No se muevan del magazine desde LaJuan, porque ya regresamos con el Top 5 de la emisora de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 105.4. LaJuan sigue creciendo, 12 programas de pregrado, 7 especializaciones, 5 grandes sedes, rutas de transporte propias, múltiples convenios internacionales y todo el bienestar para nuestros estudiantes. Somos más que una universidad, somos una familia. Únete a la familia de LaJuan. Ingresa a www.jdc.edu.co Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. ¿Sabías que este año seremos el primer país de Latinoamérica con internet de alta velocidad en todo su territorio? Estoy ingeniería de telecomunicaciones en LaJDC. Me gusta LaJuan. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Música, cultura, programas de interés, noticias e información. Un equipo de trabajo planteado para impactar el contexto universitario, regional y nacional. Juan de Castellanos, FM Estere. Juan de Castellanos, FM Estérico. 105.4 Música, cultura, programas de interés, noticias e información. Bienvenidos a nuestro Top 5 con la emisora de LaJuan de Castellanos. Para nosotros, como siempre, es un orgullo tenerlos acá muy pendientes de nuestra programación musical, que no solamente interactuamos a nivel de la radio, sino también con esta posibilidad que ahora tenemos de televisión desde nuestra Juan de Castellanos Televisión. Comencemos con el Top 5. Se mantiene Pepe Aguilar con esa canción hermosísima que se llama Lo Siento de Pepe Aguilar. Y con a dúo, con una voz de una mujer también mexicana, Sacha se llama ella. Se mantiene, lleva cuatro semanas en el Top de los Mejores en la programación musical de la emisora de LaJuan. Vamos a ver en el Top 5 y como número 5, Lo Siento de Pepe Aguilar. Yo la verdad espero que les haya gustado esa canción de Lo Siento y que la sigan votando. Hay que seguirla votando para que se mantenga muchas más semanas en este Top 5. En el número 4 viene Álvaro Soler. Álvaro Soler es un cantante que ha tenido también muchas experiencias con artistas internacionales, cantantes internacionales. Nos ha electrizado mucho con su música, es una música muy pegajosa, muy alegre. Pero la canción que viene en este número 4 se llama Sofía. Y viene a meterse así directamente en este Top 5 de la emisora de LaJuan. Y después de ese movimiento que nos trae Álvaro Soler con Sofía, en el número 3 de este Top 5, viene una canción también nueva. Pegó primero desafortunadamente en el área internacional, pero viene a Colombia con una banda colombiana de cuatro chicos que se fueron con toda y han venido a conquistar la música y el ámbito comercial de la música colombiana. Además, ¿por qué digo que se fueron con toda? Porque ellos trabajaron ese éxito que los ha traído a Colombia con una artista internacional. Así de una vez por todas. Se trata de La Chica Dorada, de Paulina Rubio, con esta canción que se llama Mi Nuevo Vicio, de Paulina Rubio y Morat. A mí me parece sensacional ese dúo entre estas voces de los chicos colombianos de Morat y Paulina Rubio le da un toque así como dorado, como La Chica Dorada. En nuestra casilla número 2, y ya prácticamente para lanzarnos a la número 1, viene una canción que también entró muy nueva. Es muy reciente dentro de la programación musical de la emisora de LaJuan de Castellanos, pero la gente la ha votado porque tiene un contenido muy especial y también pues muestra a esta cantante internacional en otra faceta que poco a poco nos ha venido acostumbrando. Se trata de Dalía con esta canción que se llama Vuelveme a Querer. Viene en su álbum latino, se llama así, latino, 2016. Cantante, compositora, actriz, modelo, empresaria, bellísima, 44 años de edad y digo yo que está en su mejor época. Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor, por dentro sabes que esto no está bien, te juro que conmigo estás mejor. Vuelveme a querer. Para mí es un referente completo Dalía, mujer hermosísima, además que siempre se ha mantenido ella, siempre ha sido exitosísima y pues bueno, vienen muchas canciones nuevas de Dalía porque está presentando, está en este momento armando su nuevo disco, nueva producción. Se llegó el momento de la canción número 1 en este top 5 de la programación musical de la emisora de LaJuan de Castellanos y se trata de una banda colombiana, estos pereiranos chicos que ya también tienen una trayectoria musical, son conocidos internacionalmente, han tenido nominaciones a diferentes premios, por ejemplo el premio Grammy también y se trata de la banda Alquilados, con un sencillo promocional que en este momento están promocionando en todo el país y que se mete desde el primer momento en la emisora con muchísimo gusto en Juan de Castellanos. Se trata de esta canción, La Bicicleta, un poco incursionando en el pop, pero sin perder esa tendencia reggaetonera que reconoce ya a esta banda Alquilados. Entonces vamos a escuchar La Bicicleta, canción número 1 en nuestro top 5 de la programación musical de la emisora de LaJuan. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa, tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti, tengo hasta mi opía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte, si no te das cuenta niña, no sé qué va a ser para ver. Bueno y la verdad espero que estén de acuerdo con la emisora de LaJuan, con los oyentes que han venido votando por estas canciones, que están repuntando todo el tiempo en estas últimas semanas dentro de la programación musical de la emisora de LaJuan. Los invitamos para que continúen apoyando y promoviendo la música de la programación de la emisora de LaJuan de Castellanos y también nos escuchen a través del dial 105.4 FM estéreo de TuneIn Radio a través del enlace www.jc.edu.co slash emisora slash y por supuesto ahora que tenemos esta posibilidad de que nos vean a través de Juan de Castellanos Televisión también en nuestra página, en nuestro portal web www.jc.edu.co Nos vemos en otra próxima oportunidad, sigan escuchando la emisora de LaJuan. Esto ha sido todo por hoy en el magazine Desde LaJuan, un espacio que les brinda la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Recuerden que más que una universidad somos una familia, cultivamos ciencia, sabiduría y amor. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!